A partir de este momento, el programa de inmunizaciones, el Ministerio de Salud Pública, pues establecimiento de la población pediátrica, es decir, de 2 a 18 años. Este proceso ha sido un proceso muy riguroso, donde se ha evaluado toda la información presentada a partir de todos los ensayos clínicos que se han realizado en este tipo de población pediátrica y los resultados han sido muy favorables, demostrándose que la vacuna en población pediátrica también tiene un perfil adecuado de seguridad y una inmunogenicidad adecuada. Fue una experiencia satisfactoria, la verdad. Sentir ya que estando vacunados podemos volver a tener vida social y volver a tener las relaciones que perdimos hace dos años ya. Estar vacunado hace tranquilidad porque realmente esto como que te ayuda. En caso de que vuelva a suceder, ya está el organismo como el que está un poco más preparado y esto hace más confianza también. Y se siente un poco más de tranquilidad estar vacunado que estar sin nada.